Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. Hoy es 2 de mayo y hoy recordamos esa gesta de madrileños y madrileñas valientes que pusieron el compromiso, que pusieron la solidaridad y que pusieron la decencia encima de la mesa frente a unos invasores. Hoy recordamos a aquellos que con sus agujas se enfrentaron a los invasores y también recordamos a aquellos que con sus agujas tejieron esas mascarillas que nos trajeron a los sanitarios en lo peor de la crisis. Y como ayer, como hace 200 años, hoy hay una corte, una corte que está podrida por dentro, de arriba a abajo, y una corte que no ha dudado de dar la espalda a los madrileños y madrileñas en los peores momentos. El godoy de ayer son los comisionistas de hoy, los invasores de ayer son los fondos buitres de hoy y hoy tenemos nuevamente a una corte que no es capaz de seguir el ritmo de solidaridad, de voluntad y de compromiso de los propios madrileños y madrileñas. Muy buenos días a todos. Para el Grupo Parlamentario Popular es un orgullo celebrar con total normalidad, por fin, un nuevo 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, en la Casa de Todos los Madrileños, en la Real Casa de Correos. Y además es un momento de celebración importante, puesto que además de sentirnos orgullosos de la gesta que hicimos los madrileños junto con nuestros españoles en aquellas fechas de 1808, también es motivo de orgullos conocer y ser conscientes de lo que hemos sido capaces de avanzar y construir juntos en esta región que tanto ha crecido y tanto ha avanzado en los últimos años. Es también motivo de celebración este 2 de mayo, puesto que, como ven, como estamos viendo, estamos conociendo encuestas que lo que dicen, una vez más, es que si hubiera elecciones, los madrileños no solo renovarían su confianza con el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso, sino que lo ampliarían. Y cuando uno ve esas encuestas, que creo que ya son cuatro en las últimas semanas, uno entiende por qué la izquierda madrileña está tan agitada, tan solivianzada y de alguna manera tan violenta contra el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso. Oía declaraciones de algunos otros portavoces, rememorando lo que ocurrió hace ya unos siglos aquí en Madrid. Y, mire, está claro que si estos políticos estuvieran entonces, en aquel 2 de mayo de 1808, personajes como la señora García o algunos diputados de la izquierda, serían como esos franceses que no querían nada bueno para los madrileños. Y, afortunadamente, el pueblo de Madrid se rebeló contra los franceses. Y aquí en Madrid, hace un año y hoy nuevamente, según dicen las encuestas, los madrileños nos rebelamos contra aquellas políticas y aquellos políticos que no quieren el interés de los madrileños, sino acabar con el régimen de libertades y de prosperidad y bienestar que nos hemos dado en los últimos años. ¿Usted tiene alguna cuestión? Sí, yo quería preguntar una valoración sobre esa noticia de última hora que ha adelantado el ministro de Presidencia, Bolaños, que al parecer Sánchez y Margarita Robles también habrían sido espiados a través del teléfono móvil por Pegasus. Mire, como creo que tenemos ahora el presidente nacional del Partido Popular, yo le dejo esas cuestiones a nuestro presidente. Gracias.